hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal bueno este videíto es un videíto que yo me había comprometido la semana pasada con ustedes de grabarlo es un story time es un story time de todos nuestros momentos difíciles de los momentos más duros que pasamos como matrimonio ernesto y yo y me hace muchísima ilusión compartirlo con ustedes porque las personas que me siguen por medio de instagram vieron por ahí en mis historias que les platicaba que hace unos días estábamos recordando por cuestiones del azar o de la vida o yo yo que sé pero estábamos recordando esos momentos más difíciles que vivimos en nuestra relación como pareja y la verdad es de que son momentos muy bonitos y son momentos que en aquel entonces fueron muy difíciles de atravesar pero que hoy en día nos traen a nosotros muchas satisfacciones y nos sentimos muy contentos de haberlos vivido y orgullosos de haberlos vivido porque forman parte de nuestra historia como pareja pero también como familia no entonces este me voy a remontar a este año que lo voy a dejar más o menos aquí porque ahorita no lo tengo el número exacto pero aquí se los voy a dejar y este nos vamos a trasladar hace mucho mucho tiempo para recordar la época en la que ernesto y yo estábamos como como novios no estábamos como novios por ahí hay un videíto donde dice creo que les hice un story time sobre nuestra historia de amor para que vayan y lo busquen y si no como quiera voy a tratar de dejarlo aquí o voy a tratar de dejarlo acá pero bueno me voy a regresar ese tiempo porque cuando yo hice ese videíto sobre nuestra historia de amor yo no les platiqué la época o sea no les platiqué la época difícil ni los momentos más difíciles que tuvimos que atravesar como pareja y bueno eso me hace mucha ilusión podérselos contar bueno resulta y sale que en aquella en esta época bueno nosotros éramos pareja estábamos como novios y bueno yo les había platicado en mi vídeo anterior de que un momento en que yo le dije a ernesto de que pues nos fuéramos a vivir juntos verdad y ernesto como que no quería no quería es que no tenía caso que cada quien estuviera por su cuenta porque pues ernesto pagaba una renta en un departamento y yo pagaba otra renta y pues no tenía el caso o sea no era el caso porque realmente ya prácticamente ernesto no salía de mi casa o sea todo el tiempo estaba en mi casa comía cenaba conmigo los fines de semana se quedaba conmigo etcétera entonces yo le dije verdad que se fuera a vivir conmigo ahora para esto si es importante que yo aclare que yo estaba en un proceso de separación de mi ex esposo fue en esta época que creo que yo les platiqué también les hice otro story time de que yo cuando me separé de él él me dejó sin nada o sea yo me quedé sin nada de nada o sea me quedé sin coche sin muebles me quedé sin nada o sea me quitó hasta los recuerdos de axel todo me quitó y hubo un tiempo en que axel estuvo viviendo con él fue un periodo de varios meses en que él estuvo con él no recuerdo ahorita exactamente el tiempo no sé si fueron seis meses siete meses algo de ese estilo en que yo no tenía axel conmigo por diversas razones la principal porque no tenía en mi casa donde yo rentaba el departamento no tenía nada o sea nada de muebles o sea no tenía donde yo dormía para que me entiendan dormían un colchón king size que estaba literalmente en el suelo o sea no tenía base no tenía respaldo apenas si tenía yo el colchón con el con la de hecho es este colchón que tenemos aquí que es un king size tenía el colchón con una cobertor de las sábanas ya saben la sábana de cajón la sábana este el edredón las almohadas y en la cocina yo creo había así de caso uno o dos sartenes los sartenes que habían o lo poco que había no eran míos eran de maría jose que era la chica que estaba rentando con nosotros o sea yo no tenía cómo tener a mi hijo conmigo y ofrecerle una calidad de vida entonces él se quedó por un periodo de tiempo limitado con su papá en tanto yo me hacía de mis cosas en tanto yo me hacía de muebles de vasijas de cosas en donde yo poderlo pues atender como se merecía porque cuál era el caso de tener yo a mi hijo viviendo en la cuando estaba en la pobreza ahora sí que no estaba en la pobreza pero no tenía las comodidades y lujos que pudiera tener estando con su papá entonces este solamente quería hacer como que esa aclaración para que puedan entender el contexto no yo estaba viviendo con una amiga donde rentábamos departamento juntas Axel no estaba conmigo Axel estaba con su papá y cuando de hecho cuando yo le dije a Ernesto que se viniera a vivir conmigo de hecho yo le comenté a mi amiga con la que yo rentaba el departamento y ella me dijo que no había ningún problema o sea pues nosotros íbamos a estar en nuestro cuarto ella nunca estaba en todo el día este que ya no tenía ningún inconveniente y que como quiera de todas maneras era muy probable que ella ya no o sea que que en cualquier momento se regresara a su ciudad porque su trabajo era como que temporal algo así no estoy muy segura pero el caso es de que sí tenía la autorización de María José para que se fuera él a vivir a la casa este bueno el caso es de que nosotros trabajábamos en un colegio yo trabajaba como secretaria administrativa algo algo pues como secretaria para que me entiendan él trabajaba como director del del instituto de inglés y a mí se me presenta la oportunidad de irme a un mejor empleo yo me voy a este mejor de empleo a este mejor empleo me voy como o sea me voy como al área de ventas y luego después fui ascendiendo ese story time también lo tienen por ahí pero no es el punto el punto es de que yo me voy a trabajar a este otro empleo donde me va muchísimo mejor económicamente tengo un muy buen salario y además tengo mis comisiones por ventas entonces si tenía un un ingreso mejor o sea muchísimo mejor que el que tenía anteriormente y hasta ahí estábamos muy bien o sea Ernesto seguía en su empleo como maestro donde ambos nos conocimos donde ambos trabajábamos y nos enamoramos y todo y yo ya estaba acá en el instituto en el nuevo trabajo perdón todo parecía indicar que las cosas iban a ir bien pero las cosas en realidad no estaban bien en el trabajo donde estaba Ernesto que era en Natural English la verdad es que cuando yo salí de ahí o sea si salí como o sea ya me quería ir ya no aguantaba la situación porque ellos tenían una política en la que no te permitían relacionarte sentimentalmente o sea no permitían a los empleados que se relacionaran sentimentalmente entonces nos estaban presionando mucho querían que o él renunciara o que yo renunciara que alguno de los dos se fuera y como nosotros nunca hicimos caso de eso o sea nosotros sabíamos que de verdad nos queríamos que nos amábamos y que íbamos a permanecer juntos les gustara o no a la empresa ellos le hicieron muchas cosas malas a Ernesto o sea le hicieron muchas trastadas trataron de llevárselo nuevamente a Chihuahua trataron de despedirlo trataron de hacerle muchas cosas para que él por su propio pie se fuera ya saben nunca falta que te quieren hacer que tú renuncies para no darte todo lo que te corresponde por ley entonces ya estaba yo acomodada en este empleo y le seguían haciendo cosas y le seguían haciendo cosas a Ernesto hasta que lo orillaron a que renunciara no recuerdo si renunció ahorita no recuerdo porque la verdad creo que ya es algo como muy irrelevante porque fueron muchas cosas las que le hicieron y total que al final de cuentas no creo que sí lo liquidaron creo que al final lo liquidaron y total que bueno resulta que él se queda sin empleo yo me quedo trabajando acá para ese entonces ya estábamos viviendo juntos y la verdad de las cosas es que él estuvo como un promedio más o menos como de 3-4 meses sin empleo y yo era la que sostenía el hogar en ese entonces o sea fueron unos meses bien difíciles amigos pero bien bien difíciles gracias a Dios yo tenía este trabajo me iba bien yo me esforzaba muchísimo me quedaba horas extras este procuraba siempre vender o sea procuraba siempre sacar mis ventas porque yo sabía que yo era en ese momento el sostén de mi hogar o sea Ernesto desde que se salió o sea desde que él bueno no se salió más bien lo sacaron porque de eso sí recuerdo o sea sí me cae el 20 porque recuerdo que él tenía una liquidación y estuvimos un tiempo haciendo uso del dinero de la liquidación pero ustedes saben que el dinero se va rápido o sea se va rápido agua, luz, gas, mandado, etc. entonces sí recuerdo que se acabó rápidamente lo de la liquidación y yo me quedé sosteniendo el hogar y fue así un tiempo que les prometo que esos meses se me hicieron tan largos pero tan tan largos porque yo tenía muy poquito tiempo en mi trabajo pero además había una persona que me estaba haciendo la vida de cuadros en ese trabajo o sea era una persona que no quería que yo estuviera que era la encargada de pues sí la encargada administrativa en ese entonces la señora que tenía toda la antigüedad del mundo ahí y me estaba haciendo la vida de cuadros porque ella no quería que yo me quedara entonces yo no podía darme el lujo de renunciar porque yo estaba sosteniendo mi hogar en ese momento entonces este pues así estuvimos como les digo un promedio de más o menos 3, 4 meses en lo que Ernesto buscaba y buscaba y buscaba porque Ernesto quería encontrar algo como ya sea como maestro de inglés o quería trabajar en una agencia donal porque pues él tiene el manejo del idioma inglés entonces este sí fueron varios mesesillos que estuvimos así para mí fue muy difícil muy pesado aguanté como las meras machas la vida de cuadritos que me estaban tratando de hacer o sea querían hacerme renunciar pero yo no renunciaba por lo consciente que estaba esta situación pero fueron meses en los que realmente nosotros no pudimos hacernos de nada o sea de nada de nada o sea estábamos prácticamente en el colchón que yo tenía que era el colchón 15 de esta cama durmiendo prácticamente el colchón en el suelo ahora sí que íbamos y veníamos a casi todas las partes caminando que si íbamos al mandado íbamos caminando que si íbamos a tienditas a esto que lo otro íbamos caminando para tratar de economizar en gasolina comprábamos a duras penas el mandadito de la semana y para esto decirles que ni refrigerador teníamos porque el refrigerador que tenía el departamento que rentábamos se había descompuesto ya habíamos tratado de hacer arreglos con la dueña de la casa para que por medio de la renta se pagara el arreglo pero la dueña de la casa no quería ella quería su renta completa y bueno nosotros económicamente no estábamos en posición de comprar un refrigerador o sea honestamente entonces recuerdo que comprábamos no sé cómo le hicimos que nos conseguimos un minibar no recuerdo quién nos prestó un minibar pero un refrigerador así chiquito así le conocemos nosotros como un minibar cuando pasó eso del refrigerador y lo poquito que cabía en el minibar hagan de cuenta que ahí lo metíamos en aquel entonces pues comíamos carne poníamos la carne las frutas y las verduras tenían que estar a la intemperie o sea así al aire libre y con el clima que tenemos aquí en Nuevo Laredo aquí las frutas y las verduras no se pueden dejar al aire libre o sea no se pueden porque el clima es extremo o sea es muy extremoso o sea aquí hay temperaturas de 40 grados 41, 42 grados centígrados entonces aquí la fruta no aguanta tiene que ir en el refrigerador lo mismo las verduras se pudre entonces yo no sé cómo le hacía yo el caso es de que yo lograba que eso se me mantuviera pero teníamos un minibarcito así chiquito y ahí era donde guardábamos nosotros los alimentos no teníamos lavadora en ese entonces no teníamos una lavadora muchísimo menos una secadora que pensar no teníamos ni aire acondicionado chicos este yo no sé la gente podrá pensar que uno vivía en extrema carencia y en aquel entonces creo que nunca nunca me detuve a pensar de que estamos como que bien fregados o sea sí pensaba me sentía mal y se me hacía una época muy dura porque no tenía a mi hijo conmigo creo que eso era lo que más me podía no me podía superar y sentía como que nunca iba a poder recuperar a Axel y yo decía es que cómo me lo voy a traer a vivir en estas condiciones o sea yo necesito tener cosas para recibir a mi hijo necesito mínimo tener una cama bien o sea tener una salita que tenga su cuarto listo tener vasijas tener un buen refrigerador un microondas o sea tener cosas esenciales para yo poderlo poderlo mantener poderlo tener cómodo ¿me entienden? entonces más que nada era eso era el hecho de que no podíamos avanzar no podía haber un progreso porque vivíamos prácticamente al día pero son anécdotas muy chistosas que te hacen valorar todo lo que tienes ahora y que dices tú o sea esos momentos tan difíciles que pasamos fueron bonitos por ejemplo yo recuerdo mucho que como no teníamos nosotros la lavadora ni teníamos pues lavadora secadora menos platicábamos nosotros este que todo lo tallábamos a mano o sea diario lavábamos a mano teníamos un tallador y estábamos talle 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 y el fin de semana cuando ya nos tocaba lavar sábanas y nos tocaba lavar edredones entre los dos lavábamos hagan de cuenta que yo me ponía en el tallador y tallaba las sábanas las fundas y todo y cuando había que secar las sábanas hagan de cuenta que se ponía Ernesto de un lado y me ponía yo del otro lado y tú dale para el otro y secábamos las sábanas así no él agarrado de un lado y yo agarrado del otro y así era como la secábamos lo mismo los edredones porque teníamos en ese entonces si teníamos como uno o dos edredones que también lavábamos a mano y ahora le agarras de tu de aquel lado y yo me agarro de aquel lado y los exprimíamos teníamos una laptop en aquel entonces era mi laptop y a nosotros nos llegaba señal de wifi del hotel no recuerdo que hotel pero ahora hagan de cuenta que era como un holiday o un Hilton algo así entonces nos llegaba la internet totalmente gratis y nos colgábamos del internet del hotel entonces por internet nunca batallamos teníamos dos galerías teníamos una galería atrás y una galería enfrente y donde nos colgábamos del internet era de la galería de atrás entonces pero si teníamos que estar en la galería de atrás que estaba totalmente techada y pegaditos pegaditos así lo más cerquita que se pudiera del hotel también recuerdo que cuando íbamos al mandado al mandado perdón muchas de las veces nos íbamos caminando y veníamos cargados con las bolsas del mandado no nos quedaba muy lejos nos quedaba relativamente cerca pero como quiera ustedes saben que venir cargado con las bolsas del mandado pues está cañón ¿verdad? pero son recuerdos muy bonitos muy muy bonitos ¿qué otro recuerdo? tengo otra anécdota así que me acuerde es que pasamos tanto recuerdo también que una vez estábamos trabajando los dos y cuando regresamos nos encontramos con que nos habían robado imagínense en el estado en el que estábamos nosotros llegamos y nos encontramos con que se habían metido a la casa para intentar robarnos pero nos dio mucha risa porque como no teníamos nada o sea estábamos realmente pobres por decirlo así lo único que se les ocurrió llevarse fue un paquete de carne que teníamos en el minibar se llevaron una chaqueta de Ernesto que estaba colgada y unos tenis de Ernesto que acababa de lavar y realmente pues no encontraron nada porque no teníamos nada o sea no había dinero no había joyas no había lujos no había nada que más les puedo platicar teníamos si teníamos una camioneta yo no tenía vehículo estaba solamente la camioneta la que era de Ernesto una camionetita verde y en tiempo de frío amigos esa camioneta no arrancaba o sea hagan de cuenta que esa camioneta no sé qué le pasaba pero en tiempo de frío no arrancaba entonces yo recuerdo que cuando yo trabajaba en este empleo donde yo tenía que ir súper presentable muy guapa etcétera porque yo estaba en ventas y yo representaba a la empresa sí recuerdo que en tiempo de frío me decía Ernesto pues déjame yo la arranco y tú empújala y ya que agarre vuelo y te llevo él me llevaba al trabajo él me quería llevar al trabajo aunque estaba muy cerca entonces era bien chistoso porque él prendía la camioneta y pues ahí iba yo empujando la camioneta o sea me tocaba empujarla que si media cuadra la camioneta y fuma arrancaba y súbete corriendo o sea nos da mucha risa y Ernesto se ríe muchísimo de mí porque dice le dice a Axel le dice imagínate a tu mamá bien arregladita bien guapa y empujando la camioneta para que arranque entonces esas cosas sí de verdad me dan mucha mucha risa también lo que les digo de exprimir las cortinas y los cedredones y las sábanas así él agarrado de un lado y yo agarrada del otro lado son recuerdos que dices tú no manches o sea no teníamos nada o sea nada teníamos el hecho el hecho también de que intentaran meterse y robarnos y que no encontraran nada que simplemente se pudieran llevar un paquete de carne unos tenis y una chaqueta te dice que estábamos en realidad estábamos bien fregados o sea súper fregados pero yo recuerdo esa época y recuerdo que o sea les digo lo que más me podía era el hecho de Axel y creo que era lo que más más me podía porque de ahí en fuera yo era muy feliz o sea muy muy feliz estábamos súper enamorados no digo que ahorita no lo estemos pero estábamos bien enamorados chicos pero bien bien enamorados recuerdo que en ese apartamento donde yo rentaba cuando llovía la recámara donde nosotros estábamos se mojaba me dan de cuenta que tenía como que una gotera en el centro y como la cama era king size o bueno el colchón era king size pues no lo podíamos dejar en temporada de lluvia esto era como en septiembre y octubre más o menos para ese entonces ya María José ya no estaba en el departamento a ella le tocó estar como tres meses cuando estuvo Ernesto y luego ya se fue ella y nos quedamos nosotros solos y cuando llegó la temporada de la lluvia recuerdo que pues empezó a caer la gotita y pues órale amor pues agárrate vamos a sacar el colchón y vamos a aventarlo donde se supone que debería de ser la sala porque pues no teníamos sala y recuerdo muy bien que estuvo toda esa temporada el colchón en el espacio donde supuestamente debía de estar la sala ¿verdad? porque pues no teníamos sala entonces sí recuerdo muchísimo de que o sea tengo recuerdos tan bonitos por ejemplo cuando recuerdo que cuando llegó el frío cuando llegó el invierno seguíamos seguíamos estando en ese espacio de la sala y nuestros fines de semana pues como no había dinero para ir a ningún lado era de que nos colgábamos como les digo nos colgábamos del internet de acá del hotel descargábamos una que otra película en aquel entonces se podían descargar películas no sé si en la actualidad se pueda pero descargábamos películas y era todo el fin de semana estar acurrucaditos tapados viendo películas y ya saben dándonos amor entonces se me hace que eran momentos muy muy felices a pesar de tanta carencia siempre hubo muchísimo amor siempre ha habido muchísimo amor y la verdad el atravesar estas situaciones juntos como pareja el no haber tenido nada o sea nada nada o sea que nos acordamos muchísimo de oye te acuerdas cuando empujábamos la camioneta te acuerdas como lavábamos te acuerdas que nos robábamos el internet te acuerdas que nuestros fines de semana era descargar películas y acostarnos y estar ahí o sea sin hacer nada andar caminando más caminábamos más andábamos en el sol andábamos en la lluvia andábamos en el frío recuerdo que también a veces para ir para nosotros era como nuestro fin de semana divertido o algo que habíamos hecho algo diferente era caminar unas cuantas cuadras irnos a las hamburguesas del río que estaban como a cuatro o cinco cuadras de donde nosotros vivíamos nos íbamos caminando en la noche íbamos y nos comprábamos una hamburguesa o nos comprábamos un helado o nos comprábamos una rebanada de pastel ahí no la comíamos y veníamos súper contentos o sea no necesitábamos nada o sea nada de nada o sea claro a mí me hacía falta mi hijo y al poco tiempo y al poco tiempo la situación se fue enderezando y logré traerme a Axel conmigo este ya no lo trajimos y como quiera seguimos atravesando situaciones difíciles trajimos mucho tiempo una camionetita que tenía Ernesto era una Ranger le decíamos la Power Ranger o la Poderosa Ranger era una camionetita si no me equivoco era cuatro cilindros estándar y y recuerdo que yo le decía nos hace tanta falta un coche o sea un vehículo de cuatro puertas porque Axel lo llevábamos y lo traíamos a la escuela Axel yo lo había o sea luego loíto que me lo traje lo puse en un colegio privado este porque yo quería darle la mejor educación entonces estaba en un colegio privado pero lo llevábamos en la camioneta a ganar de cuenta que estaba el asiento de Ernesto había un espacio como tipo para ponerlas un apoyador de brazos y luego estaba el otro asiento y a Axel lo sentábamos aquí y yo lo agarraba de acá entonces yo le decía a Ernesto es que urge un coche donde podamos traer a Axel sentado como debe de ser con el cinturón de seguridad y este y Ernesto era como de sí pero pues económicamente no estamos como para eso digo gracias a Dios de que tenemos la camioneta y que y que pues podemos ir y venir y mucho tiempo y tengo fotografías donde estamos estacionados está Ernesto está el niño estoy yo y está el niño o sea el niño en medio yo sé que no es bueno y que es peligroso pero no teníamos otra manera de cómo traerlo con nosotros o sea ese pequeño espacio porque era lo que nos permitía nuestra economía luego ya como les digo se fueron enderezando las cosas Axel se regresó conmigo ya de ahí para en adelante nunca más lo volví a dejar a mi hijo ya siempre vivió conmigo la verdad es de que a veces pienso que hubiese preferido tenerlo a Axel con carencias en mi vida conmigo no haberlo dejado esa cantidad de meses allá con su papá porque su lugar estaba conmigo y creo que es lo único o sea creo que es la única de las cosas que quizá hubiese o quisiese cambiar el no haberle dejado o sea porque como quiera que sea siempre está ese esa cómo les podría decir esa crítica por parte de otras personas de que yo lo abandoné un tiempo pero bueno gracias a Dios lo recuperé y él está conmigo pero sí decirles que que a veces hay que ser fuertes a veces hay que resistir a veces hay que aguantar las tormentas a veces pareciera que dices tú híjole o sea la situación económica no es buena o sea qué vamos a hacer o sea sientes que te ahogas en deuda sientes que ya no vas a poder porque aparte de eso de que estábamos así yo tenía mis deudas yo tenía unas deudas de que yo debía mi laptop debía un crédito etcétera entonces más que nada eso era lo que me angustiaba y lo que también no me dejaba salir a flote entonces pero pero creo que lo que a mí me dio muchísima fuerza fue la verdad honestamente el amor de Ernesto el tenerlo a mi lado eso me hace valorar muchísimo lo que tengo en la actualidad cada cosa que nosotros tenemos en esta casa cada minúscula cosa cada mueble cada objeto lo hemos comprado nosotros o sea nadie nos ha regalado nada digo si hay ayuda de hecho les platicaba este fin de semana que gracias a Dios nos llegaron muchos regalitos para la chiquitina este pero bueno digo eso es ahora verdad pero antes la verdad estábamos solos o sea solos contra el mundo y nunca nos dimos por vencidos o sea siempre tuvimos nuestro amor y a pesar de que todo se vislumbraba difícil siempre logramos salir adelante entonces el mensaje que quiero dejarles con este story time que la verdad no sé si vaya a ser un story time muy entretenido pero el mensaje que quiero dejarles es que muchas de las veces podemos como pareja como matrimonio atravesar situaciones de estrés financiero de estrés económico en que no vemos la puerta en que decimos chivo es que quiero ir al cine es que me quiero comer un helado es que necesito esto necesito lo otro tengo muchas deudas tienes que resistir y tienes que ser fuerte tienes que no te queda de otra o sea y no rendirte verdad cuando de verdad hay amor en las buenas y en las malas permaneces unido a tu pareja o sea yo conocí a Ernesto en otra situación los dos estábamos se pudiera decir que más o menos bien yo creo que él estaba más bien económicamente que yo porque yo tenía un salario minúsculo donde trabajaba en el instituto de inglés cuando ya me empieza a ir a mí mejor es cuando agarro el otro empleo pero es cuando luego él pierde su empleo entonces era mi momento para demostrarle mi amor era mi momento para demostrarle que yo iba a estar con él en las buenas y en las malas y que y que yo podía yo podía sostener el hogar en ese momento o sea fueron meses de de agua de pagar todo agua, gas, luz este deudas del del crédito y deudas de la laptop y además el mandado y además mis gastos personales este el colegio del Axel porque aunque no estaba conmigo yo ya estaba en un plan de pagos para pagarle su escuela ya ven que de entrada de entrada en los colegios privados fácil como mínimo te mete cinco mil como máximo diez mil pesos y si no es que más entonces este creo que fui fuerte y creo que Ernesto también fue muy fuerte y muy valiente y sobre todo en esa situación en que no tenía empleo creo que él asumió un rol de estar en la casa como amo de hogar ahora sí que mientras yo trabajaba él limpiaba la casa hacía de comer tenía la casa súper limpiecita yo llegaba y ya estaba ropa lavada camas tendidas bueno cama nuestro colchón tendido este comida hecha y como quiera él me llevaba y me traía trabajo ¿verdad? entonces fueron tiempos difíciles fueron tiempos en que como les digo ni refrigerador teníamos ya al cabo del tiempo fuimos haciéndonos de nuestras cositas y luego ya después este pues nos nos casamos ¿verdad? nos hicimos de esta casa este nos hicimos de la camioneta que la camioneta blanca que hasta la fecha todavía sigue estando conmigo Ernesto tuvo diversos vehículos al cabo del tiempo pero pero siempre fuimos fuertes y resilientes y y a pesar de estar en situaciones difíciles siempre estuvimos unidos siempre siempre unidos entonces lo que quiero dejarles nada más como mensaje ya sé que le di muchas vueltas al asunto es que hay que ser fuertes es que hay que atravesar la tormenta o sea no hay de otra no hay de otra o sea no te puedes echar para atrás cuando estás en una relación y decir ay este no tiene dinero lo dejo no lo voto y sobre todo sobre todo creo que algo que también a mí me ayudó muchísimo fue creer en Dios porque a pesar de que yo en ese entonces no estaba en ninguna congregación ni cristiana ni católica ni protestante ni de ninguna denominación siempre tuve fe en Dios y eso lo puedo comprobar porque leo y leo y leo mis hojas de mi diario y siempre daba gracias a Dios por las cosas buenas siempre daba gracias a Dios por las cosas malas y siempre le pedía a Dios o sea ayúdame Señor ayúdame a salir de esta situación ayúdame a ser fuerte siempre estaba presente en mi mente entonces este yo sé que siempre termino con un mensaje así pero es que esto es parte de quien yo soy o sea yo creo en él yo creo que él siempre está ahí y que cada momento y que cada situación que sucede en nuestra vida es para hacernos todavía más fuertes y más resilientes ¿no? entonces este eso era lo que quería compartirles les agradezco muchísimo muchísimo haber visto este video haber visto este story time hay muchísimas más cosas que quisiera platicarles pero luego los videos se hacen muy muy largos y este y luego los aburro pero hay que ser fuertes chicos en la situación en la que estemos los quiero muchísimo les mando un besote y nos vemos en el siguiente video bye bye Chau! 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 Chau!